Hoy les quiero contar una historia. Estaba un sabio junto con su aprendiz en una montaña. Y de buenas a primeras el aprendiz se le acerca y le dice, Maestro, escucho el llanto, los lamentos de un perro. ¿Qué debo hacer? Ve y investiga. Baja el aprendiz, ubica al perro. Y ya lo ve y el perrito se estaba chillando. Y ve que el perrito estaba echado sobre un montón de ramas con espinas. Y estas a su vez le lastimaban al perrito sus patitas. Y regresa con el maestro, con el sabio y le dice, Maestro, ya vi que era lo que hacía ruido, era un perrito efectivamente. Y estaba quejándose, lamentándose porque está echado sobre un montón de espinas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es tu duda? Maestro, ¿por qué si se está quejando ese perrito? ¿Por qué no se levanta? Yo lo veo sano. Puede mover sus patitas. ¿Por qué no se levanta? Y le dice, por una sencilla razón. No le duele lo suficiente como para retirarse de donde se está lastimando y se está haciendo daño. Usted, ¿por qué no se ha movido de donde está? ¿Por qué no se mueve de donde le pudiera estar doliendo las cosas o no pudiera estar mejor? Lo que nos mueve es lo que nos duele. Hasta que no nos duele algo, hasta que no nos cala algo, en ese momento no afrontamos, no asumimos, no nos hacemos responsables. Los fines de semana son días increíbles en donde para muchos son días de tranquilidad, de reposo, de diversión. Para otros son días de muchísimo miedo, temor, porque como padres no sabemos dónde están nuestros hijos, qué pudieran estar haciendo. Y llegar al lunes con los que llegan con buenas noticias, bendito sea Dios, y los que llegan con malas, también bendito sea Dios. Hasta que algo no nos duele, no nos movemos. ¿Qué le ha dolido a usted últimamente para moverse? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele no tener? ¿Qué le duele no poder hacer? ¿Qué le duele no poder ver? ¿Qué le duele no poder abrazar? ¿Qué le duele? Esta vida es tan complicada como nosotros decidamos hacerla. Tiene hambre, coma. Tiene sed, beba. Tiene sueño, duerma. Si está cansado de estar sentado, levántese. Si está cansado de estar parado, siéntese. Pero hágalo. Tome decisiones. Salga adelante. Tiene vida y con eso es más que suficiente. ¿Cuántas oportunidades uno le puede dar a la vida? Todas las que usted se pueda imaginar. El nunca no existe. El por siempre tampoco. Existe el aquí y el ahora. Si usted me habla de oportunidades de vida, yo le quiero decir algo. El creador del cielo y la tierra, de usted y de mí, todos los días nos da una oportunidad. A veces las merecemos, a veces la neta es que uno mismo dice, wow, no he sido lo suficientemente bueno o no he querido ser bueno. Uno quisiera envolverse en papel periódico para madurar, pero igual que el conocimiento, igual que las habilidades, la madurez solamente se logra a través de lo que uno siente para bien o para mal. No conozco arcoiris que no haya sido consecuencia de una gran cantidad de lluvia. No conozco sonrisas grandes, fuertes, sencillas, honestas, que no hayan costado una gran cantidad de lágrimas. Todo es posible en esta vida. Todo. Y quien le diga que no se puede, esas son sus limitaciones, no las de usted. No se puede, es imposible. Esas son las limitaciones de la gente que no se atreve. Y de la gente que no se atreve, ni en fotografía la quiero. Somos producto, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que no podamos hacer las cosas es cuestión solamente de decidirnos. Que tiene miedo, todos tenemos miedo. Que tiene temor, todos tenemos temor. Cuentan que un hombre de 33 años fue a un monte, se puso de rodillas y le dijo a su padre. Dios padre, tengo temor, estoy nervioso porque era humano. Pero si esto es lo que es tu voluntad, que se haga, que se haga tu voluntad. Hoy lo invito a que nos rindamos, nos rindamos en esa soberbia de creer que todo lo podemos. Hay cosas que no lo podemos. Hay cosas que no se pueden, que no podemos hacer nosotros. El día que usted deje de buscar, va a encontrar. Aplíquelo como quiera. Deje de buscar y va a encontrar. Se lo firmo con mi vida. Oportunidades No hay nada que pueda detener la persistencia. No hay roca que resista la caída de la gota continua y la perfore. Al día de hoy, dese la oportunidad de hacer todo lo necesario. Todo lo que esté en su vida. Mientras tenga vida, hay esperanza. Y el día que ya no tenga vida, haga todo lo necesario el día de hoy para que haya valido la pena. Aunque a veces duela y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. No nos vamos a llevar nada. Ni estas palabras. Ni nada. Pero le puedo asegurar algo. Si lo hace de todo corazón, esta vida habrá valido la pena.